Yo se los dije en este mismo programa, por eso voy a empezar con el espejo. Ahora sí, quiero citar aquí al señor Altonio. Venga para acá, por favor. ¿Qué pasó ahora? Hace cuatro semanas, tal vez menos, tal vez más, usted hizo una fiesta, a la que no nos invitó, por cierto, y pasé imágenes de esa fiesta en la que se estaba festejando la unión de usted y de su pareja, Dana Pau. Señoras y señores, las imágenes que voy a pasar a continuación son imágenes fuertes, son imágenes que van a mostrar una evidencia sobre lo que hay realmente en el corazón de las personas. Por eso cuando me toca opinar en las parejas que van a dar el paso para el altar, para el matrimonio, les digo, lo más importante en una relación es la confianza, la honestidad y lo que dice Giselle, tener una relación íntima que une en cuerpo y alma a los dos. Porque si no existe esa intimidad, vendrá después un problema. Entonces es un todo, pero debe haber confianza, debe hablar uno con franqueza a su pareja. Señoras y señores, pongan atención a las imágenes que vamos a ver. Adelante, por favor. Deténle, deténle ahí, por favor. Deténle ahí. ¿Qué pasa, Gordo? Ahí estamos viendo, estamos viendo a Antonio con un bebé que no es su hija, que tiene, por cierto, tatuada el nombre de ella en su antebrazo. Y veo que hay una mujer que no es Dana Paola. ¿Qué pasa? O sí es Dana Paola. No, no es. ¿Eres tú el que está ahí? Sí. ¿Cómo que no sé? Sí, soy yo. ¿Es Dana Paola la que se encuentra ahí? No. ¿Es Dana Paola, chicas? ¡No! Sí es, Xavi. Nada más que ella está de perfil y no se aparece, pero no es. Gordo, bueno, ¿tú las pasaste, Gordo? Dana Paola tiene más carne que la que sale en esa foto. Gordo, tú dijiste que nadie iba a saber de esto, Gordo. ¿Qué pasó? ¿Qué significa eso? ¿Quiere, Chavana, la verdad? No, dígame la mentira. Como tantas, ¿qué ha dicho? Infiel. No, pues es que la mera verdad. Ella la conocí antes de Dana. Ella fue antes de... ¿Cómo se llama? Daphne. Daphne. Y empieza con la D. Daphne. ¿Y cómo se llama la mascota, el perrito, Scooby-Doo? El niño se llama André. André. ¿Perdón? André. ¿André o Regino? André. ¿Andrés Regino? No, Andrés. ¿Cómo se llama el niño? André. André. ¿Cuánto tiempo antes de Dana Paola conoció a esta persona? Fueron unos cinco meses antes. ¿Y por qué sigue viéndolas a las dos personitas? ¿Les ayuda con los pañales? La verdad, sí. Sí, sí. ¿Qué tan cierto es que con Dana Paola has dejado de aportar económicamente? No, 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 es que he dejado de aportar, sino que... ¿Pero has aportado menos? ¿Me mandé? ¿Has aportado menos? He aportado menos, exactamente. No la... Sí, la verdad, no me ha ido bien. No he podido mantener dos familias, ¿no? ¿A Dafne también le das? ¿El apoyo? ¿Sí le estás dando a Dafne? El apoyo. ¿Por qué te gusta mantener hijos que no son tuyos? No, no, pues fue un cariño que tuve con ella antes de, digo, de Dana, cuando estaba con la otra despareja, una de las... La verdad, una de las escapadas que me daban de una de las problemas que tenía y, pues, ahí también como ella... Pues, sí, andaba perdido, pues, me... Me consoló, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Por qué llegar a este grado? Pues, que veo yo no... O sea, para que no esté haciendo nada malo, nada más estoy diciendo al niño. ¿Cómo no va a tener nada de malo que estés cargando a otro niño que no es tu niña? ¿Cómo es que estés conviviendo con otra mujer sin decirle a tu actual pareja? Lo haces a escondidas y gracias a que soy periodista tengo estos documentos. Ahora, otra cosa. Estoy por confirmar, pero me anticipo, porque todo indica a que así será. A Dafne la conoció durante su relación con Imelda. Ya no la mencioné, Dafne. Pero no hizo nada. Porque Dafne todavía estaba con el papá del niño. Ah, bechapolín. Y como él se encariñó con el niño, conoció entonces a Ana Paola, que tenía una niña, y dijo, ¿por qué no? ¿Cierto o falso? Pues correcto. ¡Qué bárbaro! Y ahora que Dafne no tiene a su pareja, la buscaste, porque sé que tú la desbloqueaste de tus redes sociales. ¿Sí?